Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad es de Mauricio, es de pacto y de Gabriel. Quinto, perdón, quinto bloque de Para el Pueblo, lo que es del Pueblo. Bueno, vamos a presentar a nuestro entrevistado, un compañero que ya lo tuvimos en los micrófonos de Para el Pueblo, lo que es del Pueblo, lo va a presentar el querido Marcelo Dualde. Sí, es un compañero de larguísima trayectoria dentro del peronismo, que ha pasado por distintas instancias, siempre manteniendo una línea de conducta de un militante todoterreno, que ha hecho de todo, lago escondido, ha venido para acá, fue funcionario, alta responsabilidad en el gobierno de Néstor y en el de Cristina, docente universitario, las cosas claras, estoy hablando de José Pepe Esbatela. ¿Qué tal Pepe, cómo estás? Aquí estamos, sobreviviendo, digamos, el hierro mala nunca muere. ¿Cómo andamos Pepe? Guillermo te saluda, ¿cómo estás? Un gusto, bien, estamos atajando la realidad, ¿no? Es fuerte lo que está pasando. Es fuerte, es fuerte porque además, en este momento estamos viendo intenciones de una interna donde no se, el peronismo no se para donde debería pararse, que es para enfrentar fuertemente a este gobierno, sino que está en las peleas intestinas, ¿no? Y bueno, este es un problema que lamentablemente somos vulnerables como movimiento nacional a esta disputa, en una visión de que acá había, digamos, toda esta síntesis de la práctica política reciente, claramente Cristina, 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 Cristina y Quintena eran así. Esos son un trío, digamos, de alguna manera, que representarían todo, ¿no? y ahí yo estoy con la posición de Axel, digamos a mí me parece que es el tema de la unidad básicamente con mucha voluntad para tratar de hacerla y bueno, si no se puede pero creo que la experiencia de la provincia de Buenos Aires digamos marca todo un camino y aparte un territorio difícil y gestionado impecablemente, sin manchas digamos, sin posibilidad de que le ataquen por todas las cosas que inventa la derecha para voltearse es decir, ahí tenemos un bastión, digamos Pepe, cada día haciendo más visible y más profunda la diferencia, porque si hay cada cosa que deja el gobierno nacional de hacer lo reemplaza el gobernador de la provincia por una acción que contemple las necesidades ¿no? Bueno, mira y aparte digamos a hechos concretos ¿no? Yo participé con las cosas que ustedes dijeron ahí en el Lago Escondido y con el grupo este de militantes de la Fundación para la Defensa del Agua con Julio y demás venimos batallando lo de el canal de Magdalena ¿no? y su dragado y bueno y ahora la comisión ahora tenemos una audiencia de cinco con Axel o sea la provincia se está comprometiendo toda la comisión que estamos moviendo para hacer la navegabilidad del canal como una cuestión estratégica digamos que permita unir el norte a través del río Paraná con el sur sin pasar por Montevideo bueno ahí está bancando Axel y está jugando la provincia y un reconocimiento pleno a la acción de la comisión y ya estamos haciendo la navegación y hicimos algunas cosas así de lo que nosotros llamamos acciones directas pacíficas mostrando hipótesis de conflicto ¿no? es decir salirnos porque ¿qué es lo que está en discusión para entender en el canal de Magdalena? está en discusión la salida por Montevideo y todo el novil económico que viene del Paraná de Rosario y toda la cadena alimenticia agroportadora no quiere salir por Pequén y por el sur de la provincia de Buenos Aires porque pierde todos los negocios que tienen armados por Montevideo digamos ¿no? se rompe toda una estructura de una cadena de valor que incluye la sobrefacturación la subfacturación el control del comercio exterior todo eso que no pagan no pagan impuestos claro y no lo dibujan digamos entonces ese dibujo que viene de hace muchos años tiene todo un esquema el esquema económico de las aduanas el control del personal los estudios que trabajan ahí en esa en esa cuestión de la salida del comercio exterior tienen todo armado por la salida por Montevideo y entrar en una salida que saca eso rompe toda una serie de cosas que por lo menos le va a costar tiempo digamos de armar de vuelta y va a pasar por la provincia de Buenos Aires no pasa por ningún centro externo y factura la salida desde Argentina la exportación por eso son pavadas pero no son pavadas es el control soberano de la bajada de la producción del 80% de la producción de Argentina que baja por el Paraná y ese 80% sale por Montevideo entonces tanto el canal de Magdalena rompe eso y bueno esa es una pelea estratégica digamos así que sí ¿qué decía? No Pepe yo acá voy a recurrir un poco a tu mirada de yo estoy de acuerdo con el tema de la unidad yo creo que hay que tener unidad pero la unidad tiene que tener un contenido una profundidad hay que hablar ciertas cosas porque me parece que entre un sector y otro por ejemplo el sector supuestamente que está confrontando lo conduce Cristina a la Cámpora no habla del canal Magdalena no se refieren a ese tema prácticamente no tienen expresiones sobre ese tema no, no dicen nada y después por ejemplo hay decisiones geopolíticas como por ejemplo no hablar nada de lo que está pasando con la multilateralidad con lo que sucedió en Kazan inclusive para grabar más la situación un alto representante de ese sector como Eduardo Pedro se entrevista con el embajador norteamericano el mismo día que comienza el encuentro en Kazan son todas señales que yo no digo abogo te vuelvo a reiterar por la unidad pero me parece que no es como dicen algunos que hay matices me parece que son discusiones más profundas que simples matices me parece que hay en la cabeza de Cristina y en la cabeza de Axel distintas miradas de por donde hay que recorrer pero que bueno habría que discutirla de manera civilizada y no de una manera tan confrontativa ¿no? Sí, yo creo que la diferencia es estar en gestión digamos parece que eso cambia un poco la surgencia digamos y dentro de esa gestión ir marcando un camino estratégico pero por ahí la visión digamos así de entiendo que de la cámpora y de sectores así que están haciendo tiempismo respecto al 2025 al 2027 con un horizonte digamos de acuerdo político sobre subir y bajar alianzas y demás que es una visión que está vigente dentro del peronismo digamos y que realmente para mí en un país que se está incendiando que tiene un loco suelto perdiendo fuego a la Argentina todo me parece una locura digamos y en este momento pensar en una estrategia de ir ordenando así para el 2025 hay que ordenarse hay que atarse encima o frenar la locura la libre de cambio de exportaciones la reducción de los ingresos que hubo ahí estamos en un día de paro general digamos ¿no? muchos compañeros en la calle están desagüazando los sistemas de control a través de la distribución de la CIP y tratando de decir que van a contratar nada porque ellos liberan el comercio exterior y liberan la frontera estamos bajo una figura que a mí es de ocupación digamos y Pepe y Pepe un poco abundando en el tema económico hay en marcha lo que ahora se llama carry trade que es una bicicleta una bicicleta financiera ¿no? sí, sí Martínez de Osa acá no, es la misma es la misma exactamente lo mismo y lo comentábamos hace un rato ahora esto también da da con cuestionar que no es solamente un problema de restricción monetaria no es un problema de falta de dólares en realidad el gobierno no tiene dólares pero tiene el dólar planchado porque el carry trade el carry trade necesita el dólar planchado entonces es una decisión política del empresariado tener el dólar planchado de un sector exactamente van a hacer eso y van a sacarlo cuando esto se caiga que la tienen incrementado ahí se van se llevan la diferencia del valor del dólar de lo que compraron ahora y lo tienen estoqueado y lo que va a valer cuando se vayan y lo echen a y todo eso queda son saldo estoqueado de dólares ya tienen en el blanqueo aparecieron ya 12.000 millones de dólares hasta septiembre así que en el calculo que por ahí duplican en octubre y esa plata ya es plata de entró en el blanqueo por este carry trade y tienen los dólares a ese valor y y luego van a especular con la devaluación o sea esto está planificado ya lo hicieron en 76 claramente hicieron grandes ganancias digamos entonces yo creo que estamos por eso estamos bajo una figura de ocupación del territorio por una fuerza transnacional digamos porque esto no puede decir que son nacionales y esa fuerza este hace grandes ganancias en corto plazo están los caputos y por eso que son especialistas en estas cosas y después se van se van y dejan entender digamos que lo arregle el proceso institucional no les va a importar ahí iba iba ahí Rubén Fanesi te pregunta ¿qué tal Pepe? ¿cómo está compañero? este vamos a ligarlo con lo que hablaba en el párrafo anterior con respecto a que parecería que en el medio de un desmadre total de lo que puede pasar en este país de que todo está devastado parecería que todo se plantea por parte de algunos sectores del peronismo que son los que venimos hablando para ver qué puede pasar en las elecciones del año que viene ¿no es cierto? y a mí se me hace a muchos se nos hace que parecería que están dejando que esta gente haga el trabajo sucio parecería que están dejando que esta gente haga el ajuste ahora ya se le está desmadrando todo por supuesto pero parecería que estuvieran especulando con eso bueno esto cuando salte todo por los aires nosotros por ahí sacamos algunos diputados más y después arreglamos este asunto cuando estos ya hicieron los ajustes que están exigiendo desde muchos sectores del exterior e incluso de las propias corporaciones de acá ¿cómo lo ve a eso usted Pepe? yo creo que ellos de alguna manera ya las cosas están Argentina pasó de estar entre los primeros sueldos de América Latina en dólares pero es último ya en este plazo o sea eso ya lo consiguieron el sueldo bajo en dólares o sea en ese esquema la posición de de remontar esto digamos le va a tocar a la base peronista digamos y bueno en ese esquema el objetivo de mi ley lo que va a durar mi ley es acomodar ese ese escenario y la libre exportación mientras puedan el blanqueo y demás este pero yo creo que conscientemente no esperan que esto dule digamos eso es decir el tema de mi ley es un fusible para hacer lo que están haciendo a toda velocidad y después viene una negociación con lo que quede y hay una reacción popular digamos pero vuelvo a lo mismo Pepe Marcelo más o menos a lo mismo que estabas diciendo que te preguntaba Rubén a mi me parece por un lado que es muy poco peronista esa definición de decir hay que respetar el resultado de las urnas hay que esperar porque el pueblo trabajador se está muriendo de hambre la clase media está llegando a situaciones insostenibles no hablemos de todo lo que nos pasa que lo conocemos bien la salud la educación y todo lo demás lo que yo voy a esto es muy poco peronista decir respetemos el mandato popular no es verdad que el mandato popular sea este porque esto no era lo que decía mi ley en las elecciones no nos olvidemos que Massa estuvo a un punto y medio dos puntos una cosa así de ganar en primera vuelta y lo que decía mi ley en ese entonces no era que iba a desfinanciar la salud desfinanciar la educación que iba que los ajustes los iban a pagar los jubilados decía todo lo contrario entonces por un lado ¿por qué vamos a respetar eso? porque el peronismo siempre estuvo en la calle combatiendo a los que tomaban medidas en contra del pueblo y hoy resulta que hay una dirigencia bastante numerosa del peronismo que dice que hay que que es una gilada estar en contra del veto porque el veto es una cosa de la de la constitución nacional entonces ¿qué estamos esperando? No, yo creo que ese ese tiempismo solo lo pueden hacer una dirigencia que está fuera de es decir manejando una teoría estratégica de la llegada al poder y demás que no tiene nada que ver con la realidad cotidiana entonces es decir el miedo que tiene esa dirigencia los compañeros que están en el eso que yo lo acepto y todo porque de alguna manera mantienen una llama viva institucional que es un peronismo que puede impulsar la hegemonía esta también en algún momento pero en el interno hay que disputarle al al posibilismo digamos porque uno no puede frenar los paros que se están haciendo las reivindicaciones que se están pidiendo las tomas de juicio que tendría que haber como hay en algunos organismos públicos es decir ahí es donde tendría que fortalecer la solidaridad de un partido político y una militancia que no puede estar mirando la relación de fuerza cuando se están jugando muchos compañeros en la calle están decidiendo están echando gente digamos ahí es donde se manifiesta la capacidad de conducción del proceso y si no van a ser los que acompañan un proceso pero no van a ser el motor el motor se va a salir de todas las piezas que se están armando digamos pero es una romper la tradición del peronismo si un si los dirigentes no están a la vanguardia el viejo dicho con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes porque siempre en todo momento hubo dirigentes del peronismo que estuvieron en en el lugar donde debían estar y impulsando y acompañando y también dinamizando la lucha porque no es solamente estar atrás de las necesidades sino estar la razón de ser de una vanguardia dirigencial es interpretar las necesidades lo que plantea el pueblo y transformarlo en acciones y en movimientos que puedan llevar a a controlar o a o a derrocar el gobierno porque no no es no es pecado no es malo no es delito pretender derrocar un gobierno que está no no por eso por eso la posición para mí del PJ tendría que ser asamblea legislativa y misión política y la terra de la institución aunque se pierda en la cámara desde luego eso lo planteó ya lo planteó Alicia Castro entre las cosas que se planteó eso ya lo ha planteado pero digamos eso eso sería por lo menos en lo formal intentarlo digamos porque es ilógico soportar institucionalmente la locura esta digamos salir de toda la historia geopolítica de la Argentina estar en contra de los bris estar a favor de la de la de la de la de la de la participar con el Estados Unidos y Israel en la guerra de España estamos entrando en un camino desquiciado de de con con consecuencias para el país y para las jóvenes de este país y demás o sea no es que esto es neutro entonces me parece que ahí el peronismo tiene que plantear claramente una posición de que esto termina lo antes posible no esperar el proceso electoral lo antes posible y juntar lo que sea y avales y lo que sea en vez de juntar avales para que se vaya en ley digamos eso es lo que tal vez tal vez Pepe lo que ocurra es que gran parte de la dirigencia inclusive la dirigencia peronista salvando en rosas excepciones está dentro del mismo juego y está pensando a ver si no jode mucho para conseguir una silla en la próxima etapa para poder tener representación legislativa para poder tener representación o estar designados en algún cargo dentro de algún próximo gobierno y no molestar a las corporaciones y no molestar al poder yo creo que en gran medida pasa por ahí no sé como lo ve usted Pepe pero yo creo que pasa por ahí lo que Perón le decía a la politiquería lo que él vino a romper en el 45 un entramado de políticos que solo les interesaba su carrera política y no el poder como elemento para transformar a la infamia y a la injusticia ante una sociedad bueno yo creo que es así digamos y para para las pruebas de lo que está pasando lo que hay que ver es cómo está modificando el Estado en este momento mi ley lo que va a quedar en el Estado y cómo las reformas importantes en las áreas de poder de policía del Estado la están manejando los grandes estudios llegados a las empresas corporativas ¿no? o sea lo que yo sé por haber trabajado en el área de recaudación que los estudios como Iniciel y Lidwin los Brauchu y Fuerza de Rioja Merval y Farrell y Chappen de Gibre esos cuatro estudios están manejando el esquema de la reforma tributaria el blanqueo todo todo están organizando el mundo para su aprovechamiento digamos ¿no? institucionalmente ya están instalados están manejando las FIP y las reformas que están haciendo y esa gente trabaja estratégicamente y están y lo político después lo lo adornan pero cuando llegue lo político institucional esto ya hicieron el negocio que están haciendo con mi ley ahora el manejo del blanqueo sin pagar impuestos en todo lo lavado y lo adhido y todo eso es recurrente digamos cada vez que hay un proceso donde aparece el neoliberalismo y demás aparece esto y ahí hacen un saldo positivo y siguen camino y yo creo que eso ya lo están consiguiendo porque el blanqueo ahora terminó sin ver más esa es la parte del poder así oscura digamos ¿no? este y lo demás este el 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 no se pagan impuestos para importar ni para exportar digamos eh eso dura mientras políticamente sea aceptado pero mientras dura es un negocio bárbaro para ellos claro Pepe ¿no crees que como muchas veces ha pasado la juventud es la que está eh con posibilidades de transformar porque no creo que la juventud en este momento le esté marcando la cancha solamente a mi ley sino creo que la juventud le está marcando la cancha a la oposición de a mi ley porque eh está obligando a que se definan que tomen posiciones que que salgan a apoyar o no pero así es como van a quedar ante la historia ¿no? A mí lo que me parece sano es lo que pasaba que a diferencia de otros momentos históricos que vivimos en las juventudes especialmente en las juventudes en la universidad era una cuestión muy contestataria dinámica que interpelaban a todos los partidos políticos a la otra militancia de juventudes y eso está empezando a pasar digamos eso salió de la novia eso las universidades empezaron a hacer el lugar de discusión de toma de facultades creo que eso no lo van a poder parar digamos pero todavía eso no está fiscalizando en un esquema que lo sientan como un ataque al poder económico digamos eso es un un horizonte que les viene y que por supuesto lo van a tratar de reprimir y lo que yo decía recién la oposición a Milay todavía no se da cuenta que va también en contra de su inmovilismo y de su complicidad por la pasividad digamos pues sí por eso pero bueno eso tiene una dinámica que por ahí después no se puede controlar por los controladores así que por ahí esa cuestión tiene que confiar con el civismo de la CGT digamos que no está pero fíjense hoy hubo una manifestación importante de los trabajadores de la CIT que tienen un poder muy terrible desde el punto de vista digamos institucional porque manejan los números finos de la recaudación y quién tiene plata es que no y salieron todos a la calle y la hermana a la unión y me parece que son situaciones que van a van a van a tener impacto digamos y es probable que también tienen reflexión hay que estar atentos para que la solidaridad solucione estos problemas ¿no? sí, sí así que así que me parece que no la van a sacar barata digamos pero no, no, no nosotros nosotros somos muy optimistas como vos Pepe yo creo que tiene su tiempo el pueblo tiene su tiempo pero va madurando el knockout como decía un famoso relator de boxeo ¿no? sí, sí esto es en términos así de ingreso de la población y demás es lo mismo que el 76 esto fue como un golpe de Estado en la democracia digamos auto autoinfligido por el pueblo digamos es lo absurdo pero bueno es un golpe es una izquierda ocupada por sectores que no hubieran llegado nunca racionalmente digamos acá hubo bronca acumulada una serie de desastres del campo popular como opción y vinieron a hacer algo que realmente es lo mismo que el 76 digamos ¿no? y bueno la resistencia va a ser lo mismo que el 76 va a tardar pero no va a llegar con eso va a estar preparada la burra y ahí claro sí, lo que pasa es que no estamos ahora apuntados por un fusil ¿no? por una dictadura militar a las situaciones ganas ganas no le faltan a las ganas no, no, no ganas no le faltan y todavía no se sabe cómo va a resolver su compromiso con los este culpables de delitos de lesa humanidad mi ley que está comprometido y no se sabe cómo va a resolver ¿no? debe saldar sí vamos a ver qué pasa bueno por eso está bueno como siempre digamos nunca fue fácil esto así que pero están las cosas ahí estamos en un día de paro nacional faltó unidad total para el paro pero está el paro nacional vamos a ver cómo qué hacen digamos el paro este bueno y cómo reaccionamos también como pueblo hace un momento decían en un canal de televisión que hubo 500 cortes en la ciudad de buenos aires eso me parece que está le está diciendo algo al gobierno ¿no? exactamente claro, claro bueno por eso los 500 cortes se pueden transformar en forma por más plaza digamos ojo pero así no deben estar calibrando no, oye no olviden hay universidades tomadas va a haber pronto edificios públicos tomados hospitales en paro hospitales en paro hay una secuencia hoy Moyano decía que este es el inicio de un plan de lucha también lo dijo Maturana que es el inicio de un plan de lucha Maturana que no es ningún revolucionario que no es ningún revolucionario pero bueno claro, claro pero carlín bueno, bueno por eso va a haber que ir acompañando esto y digamos con mayor unidad mejor digamos vamos a ver cómo sigue pero no 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 había a mí me parece que se tocó fondo en las cuestiones y empieza un tiempo distinto digamos bien bueno Pepe Pepe muchas gracias por tu participación cuando es el próximo viaje al lago escondido ah ese es el febrero febrero en enero febrero de este año ah correcto ah bien del 2025 2025 va a estar ahí Pepe si voy a tratar que era el que te pregunta es otro de los que estuvo por ahí bueno bueno si pero no estuve en la columna de montaña que fue la más osada ahí estuvo Pepe yo estuve en la columna este en el llano en el llano claro hubo que aguantar ahí si si pero nada que ver y la ligaron son los que ligaron un sector la ligó ahí si si nos pegaron un poco pero no el pibe Berrospe 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 la silla de fierro si si fueron golpeados pero también fueron osados porque se mandaron por un lugar que muchos no nos mandamos por eso fueron golpeados y la columna de montaña la Juana Zurduy es siempre la que pone el cuero y ahí está el Pepe ahí está bueno bueno muchas gracias Pepe vamos a ver vamos a ver gracias a ustedes un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte nos hablaremos chau 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 Pepe es Batella en los micrófonos para el pueblo que es del pueblo bueno vamos a la tanda cuando volvemos de la tanda me gustaría escuchar la mano de Dios interpretada por el mismísimo Diego y vamos a hablar un poquito del tema de vialidad como me pidió usted es necesario así que vamos a la tanda y volvemos con Diego y la mano de Dios dale